Pues tenemos que recordar esa fecha, porque también es el triunfo de muchos mexicanos que se nos han adelantado, pero que fueron precursores de este movimiento. No es que este movimiento surgió de la nada o es a partir de que yo soy dirigente, no. Viene de tiempo atrás, es heredero de los movimientos en defensa de la tierra, defensa de los trabajadores, movimientos estudiantiles, de muchos que lucharon por las transformaciones de México. Algunos ya grandes pensaban que no íbamos a poder, entonces tuve que escribir un libro, porque muchos se entristecieron y se llamó el libro No Decir Adiós a la Esperanza. Por eso cuando triunfamos, muchos decían, pellizcame, lo logramos. Pues sí se puede, y lo logramos de manera pacífica y estamos llevando a cabo la transformación de manera pacífica. Entonces por eso tenemos que celebrarlo, para darle también continuidad a esto que ya iniciamos, entre todos, desde abajo. De eso hablamos con los gobernadores. Y yo no quise invitar a gobernadores de otros partidos porque los iba yo a meter en un predicamento. Nada más la única cosa es que no haya politiquería. Ahora que está el proceso este de las encuestas, que no vayan a ir ahí a chacorra, a aplaudir más, o lo peor, a ofender a otros. No, no, es la conmemoración del triunfo por la transformación de México. Eso está por encima de cualquier interés personal, por legítimo que sea. Entonces todos están invitados. Nada más que no puede actuarse de manera oportunista, querer sacar raja. Esas cosas pues, que no tienen nada que ver con un movimiento de transformación que tiene como objetivo principal sacar adelante a nuestro pueblo. Afortunadamente mis hermanos y mi hermana son gente seria, son muy responsables. Pero de todas maneras no vayan a salir algunos alameros. O ahora que están de moda los publicistas. Pero de todas maneras no vaya a ser que quiera meter infiltrados Claudio. Entonces vale más decirle a la gente que vamos a conmemorar el triunfo de la transformación. El inicio de la cuarta transformación. El proceso de transformación que se está viviendo. Y que estamos muy felices y que hay mucha alegría en el pueblo. No hay mal humor en la gente. La gente está contenta.